Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti, cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes el más buscado, Honda Civic SI año 2009 con alrededor de 50.000 millas y en óptimas condiciones. Escuchaste bien, Honda Civic SI año 2009 en óptimas condiciones. Observa bien este video, aprecia y admira las super condiciones de este mega auto y no lo piense porque este auto está precioso y durará bien poco. Observa su pintura roja en relucientes condiciones. Observa el body kit, focos de niebla, aros 19. Esta unidad ya entró al departamento de servicio donde nuestros técnicos hicieron una inspección desde la A hasta la Z. Y la unidad se encuentra en nítidas condiciones. Observa todos los detalles en él. Observa su pintura roja en nítidas condiciones. Observa sus aros de aluminio, frenos de disco, observa sus gomas, observa la suspensión. En nítidas condiciones, como solamente se esmena en encontrarlo, Magic Auto Corp. Unidades usadas en condiciones o hasta en mejores condiciones de autos nuevos. Mira que precioso, Honda Civic SI año 2009. Observa el área frontal, observa sus aros, observa sus gomas y observa por debajo la suspensión. En nítidas condiciones, dime quién en Puerto Rico te enseña todos los detalles de sus unidades como lo hace Magic Auto Corp. Te invito, clientes exigentes de Puerto Rico, que hagas como cientos de clientes que nos han dado la oportunidad de visitarnos en las facilidades de Magic Auto en Ponce. Y corroboran que la mercancía que Magic Auto trabaja son unidades a uno en óptimas condiciones. Ahora quiero que te deleites con el interior de este auto que está espectacular. Observa sus paneles, por supuesto cristales eléctricos, seguro eléctrico, observa su tapicería en reducientes condiciones. Mira que preciosa unidad, alfombras originales, observa el guía en nítidas condiciones. Por supuesto estándar, seis cambios. Observa la butaca del pasajero, en nítidas condiciones también. Observa los paneles, las alfombras originales, el dash, sistema premium de sonido. Mira por aquí. Guía cubierta en piel, tiene sus llaves, controles de radio de guía, cruise control. Bueno, el auto que está buscando, observa el área de pasajeros, observa el cajón y el sunroof. Y observa la capota, en nítidas condiciones. Observa el área posterior del carro, como te dije, Honda Civic 2009 SI. Observa el área del baúl, observa el área de mufflers y obsérvalo por debajo. En nítidas condiciones. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte a la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de este Super Honda Civic SI año 2009 se acomode en tu presupuesto. Y ahora quiero que veas las condiciones del motor. Aquí tienes un motor VTEC 2.0 litros. Ya verificado, inspeccionado y certificado por los técnicos de Magic Autocorp. Se encuentra en nítidas condiciones y como tú lo querías. En óptimas condiciones. Dime que no está espectacular este Super Honda Civic SI año 2009. Que solamente se esmera en encontrar Magic Autocorp. Desde Ponce, solo en Magic. Magic.